Encargarme de una tradición abrazadora me inspiró a hacer otra. El restaurante Old Post Office en Door County, Wisconsin, es famoso por sus cocidos con pescado blanco, papas y cebollas. Más impresionante que la comida es el fuego. Es gigante, espectacular. Nunca vi algo así. Bien, Jeremy, sé que el cocido de pescado es una tradición en Wisconsin. Y la verdad, a juzgar por el suelo, has cocinado muchos aquí. Hacemos muchos cocidos aquí. Hemos hecho el tradicional cocido de Door County desde el 78. Tenemos una fuerte herencia escandinava. De allí viene la tradición de cocinar pescado en un caldero como este, que se usaba para cocinar en campamentos y pueblos pesqueros. Aquí es donde sucede. Este es el punto cero en la tierra de los cocidos. Es aquí. Puedes servirle a 100 personas con un caldero. Y en julio y agosto hacemos tres por noche. Así que cocino para 300 personas. ¡Guau! ¡Qué locura! Quiero ver cómo hacemos el fuego. Enséñame. Sé que no es tu primera vez. Ya hice algunos fuegos. Jeremy, ¿qué tipo de madera usaremos? Esto es cedro blanco seco de la zona. Se quemará muy rápido. Sí, ya veo lo que haces. Es como una cabaña de leños para que el aire fluya y lo que va a hacer es que el fuego prenda y no se sofoque. Esto es suficiente. ¿Suficiente? Le pondremos querosén y prenderemos una cerilla. Bueno, sostén la lata. Sí. Estamos listos. El querosén no se prende como la gasolina. Se quema rápido. Vamos a poner el caldero sobre el fuego y podremos comenzar. ¿De qué material está hecho este trípode? Solo es un trípode de metal. Y el caldero en sí es el interior de una lavadora vieja. ¿Una lavadora? Funciona. Vamos a reciclar. Tomamos leños de abedul para cubrir el perímetro del caldero. Lleva casi 100 litros, así que tarda un poco en llenarse. Muy bien, comencemos. Rayos, mira todo eso. Es como un aro de fuego. Esto ya está haciendo burbujas. ¿Cuánto tardará el agua en hervir? Ah, debería hervir en 15 minutos. No es mucho tiempo. Preparemos la comida. De acuerdo. Ok. El clásico cocido de pescado de Wisconsin se hace con pescado blanco del lago Michigan. Papas de cáscara roja y cebollas españolas. Yo corto las puntas de las papas mientras Jeremy pela las cebollas. Es hora de cocinar. Esto ya parece el caldero de una bruja. Tenemos sal, papas, cebollas, pescado. ¿Va en ese orden, Jeremy? Sí, vamos con la sal primero. Toma el frasco y vacíalo. ¿Cuántas sales en total? Son como tres tazas. Condimentará todo. Bueno, amigo, ayúdame con las papas, por favor. Claro. ¿Alguna estrategia? Hazlo rápido. ¡Uh, está caliente! ¿Cuánto tiempo tardarán las papas en cocinarse? Es un proceso simple. Son 10 minutos para las papas, 10 para las cebollas, 10 para el pescado. Tiempo total, 30 minutos. Es muy simple. Ya podemos meter las cebollas. ¡Uh, está caliente, amigos! Y ahora el pescado. ¿Así que solo faltan 10 minutos para que podamos comer todo? Sí, está casi listo. Solo queda una cosa por hacer. ¿Qué falta? Creí que era todo. Arrojaré esta lata de kerosene. Lo vamos a sobrecalentar. ¡Oh, no! Aquí empiezan los problemas. ¡Oh, no! Aquí empiezan los problemas.